No quiero que te vayas, la noche está muy fría, abrígame en tus brazos hasta que llegue el día. Tu almohada está impaciente, de acariciar tu cara, tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano, platicarás conmigo, y si estás decidido, abandonaré el grido, entonces seré en vano. Trataré de retenerte, regálame esta noche, retrasame la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!